Todavía soñaron y esperaron Que a pesar de los golpes y aceptó nuestra vida El ingenio de los que nos tardaron en el mundo A mí de los seres queridos Todavía cantamos, todavía perdimos Todavía soñamos, todavía esperamos Que nos digan ahora, que recondidas las flores Que aromaron las calles, que el cielo es un destino Todavía con este amigo Todavía cantamos, todavía perdimos Todavía soñamos, todavía esperamos Que nos debo esperar, que recondidas las flores Que el jardín se ilumine con la risa y el caldo Todavía cantamos, todavía perdimos Todavía soñamos, todavía esperamos Obrida distinto en la pared de los que ayuno Si te podís pidiando, por que vuelvan al mío Nuestro seré mi amor Además, el jardín se va a comentar Gracias.